Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana con información, nos enlazamos con mi compañero Hugo Encinas, quien ya nos tiene un reporte reciente. Adelante, Hugo, te escuchamos. Muchas gracias, Berta, buen día, gustan saludarlos. Bueno, fíjate que en esta época del año se incrementa el número de casos depresivos en personas y las tendencias al suicidio, pero no incrementa el porcentaje de consultas, es lo que nos decía el doctor Félix Higuera Romero, director de salud mental, le explica que toda persona que empieza a experimentar cambios en su estado de ánimo y que sean persistentes, deben acudir en lo inmediato a una consulta médica. Informó que si esa persona es derechohabiente, debe acudir a las clínicas que cuentan con servicio de apoyo para ellos, es decir, mental, y en caso de que la situación sea más delicada o grave, debe hacerlo a los servicios especializados. Explica que la depresión surge en cualquier edad de la persona, no hay distinción en ese aspecto, aunque la estadística demuestra que en la época, en esta época, es adolescente y en la edad adulta mayor, cuando más incidencia existe. Este es el reporte. Bien, gracias, Hugo. Por otra parte, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado crecerá en el dos mil diecisiete, pues además de contar con un mayor número de foros dentro de su sede principal en el pueblo de Álamos, también tendrá un mayor número de subsedes en Sonora y se extenderá a plataformas nacionales y una internacional. Esto lo dio a conocer el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez Beltrán, con la ópera y el canto como hilo conductor. La edición número treinta y tres del FAOT está lista para ofrecer una destacada programación que inicia el viernes veinte de enero y culmina el sábado veintiocho del mismo mes con una participación de talento regional aunado al talento musical que se dará cita desde Bolivia, Chile, Croacia, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Letonia, Puerto Rico, Rusia y México. El FAOT con sede en Álamos volverá a Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Nabojoa y Puerto Peñasco y por primera vez ofrecerá espectáculos para promover el talento sonorense en Todos Santos, Baja California Sur, Ciudad de México y Tucson, Arizona. Es al momento parte de la información que le tenemos aquí en Radio Sonora. Le invitamos para que siga con Nathalie Montaño y regresamos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.